Bienvenidos a un nuevo video en el canal Estuve probando el duelo sagrado Y acá en repetición te aparecen las batallas Solo hice dos, está bien Estoy en principiante y aprendiz O sea, no son grandes contiendas Pero es una de las primeras batallas Donde utilizo a Luna de ese instante A Jun y a Kiki Esa combinación Entonces quería mostrárselas Aquí lo voy a hacer en repetición A ver qué es lo que me muestra Y si me muestra toda la batalla o no Bien Bueno, ahí con Kiki Les subo otra energía Dos energías más Y ahí con Jun Hago esa liga Que hace que todo el daño que recibe una Se comparte entre todos Entonces así es más difícil Vencer al grupo Y ahí está Puedo pelear dos veces Porque con Luna Le di dos turnos A Shura Entonces esa es la técnica Con Kiki Me doy otra energía Y pueden ver que tengo seis Cuando tenía que haber tenido cuatro Tengo seis Con Jun Hago estas lianas Que hacen que se comparte el daño Entre los seis No solo uno Le pegan a uno Pero el daño se comparte entre los seis Entonces no me los matan Y el doble ataque Se lo doy a Shura Para que haga mucho daño Primero ataque a Kiki Porque le daba Le daba dos energías más Y ahora iba por Por Marín Que lo gelea Pero creo que me va a convenir Atacar directamente O sea creo que después Ataco a Frodita No me acuerdo bien Mira ahí le di el doble turno Ahí está Viste como se Se comparte el daño Con la liga Si fuera a Frodita Fue Uno Y el siguiente daño Entonces Ahí está Shura entonces termina Lo bueno es que Shura La pasiva de Los críticos Ayuda un montón Y aparte cuando Shura logra Matar a un rival Con Su segunda habilidad Suma Un golpe más Un golpe más Del Excalibur Entonces si parte pegando dos Después está pegando tres Después de Matar a uno La siguiente ronda Va pegando más Así que está muy bueno eso Mira ahí va Llegamos otra vez Y después con Marín Geleo a todo el equipo Y no me los va No me los va eliminando Al final Mi rival Se rinde Al final mi rival Se rinde porque se da cuenta Que no me puede ganar Con la combinación Que tenía Ahora estoy Está bien Estamos en aprendiz Tampoco es que estoy En los grandes niveles Pero así es más o menos Como se usa Ese combo Es algo que estuve Probando Que me recomendaron En el directo De anoche Bueno No creo que ustedes Lo vean Al otro día Este video Yo creo que Este se verá En el de Antenoche Sería para ustedes Mira acá hay otro 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 duelo Que también uso La misma técnica Entonces como les digo Con Kiki Me doy dos energías más Al principio del turno Con Jung de Camaleón Con esas lianas Comparto el daño Que recibe uno Entre los seis Con Luna de sextante Le doy un turno más A Shura Que en este momento Es el que más Está pegando De mis personajes Luego lo ocupo Simplemente para asustar Y con Mira ahí está Viste Le da la técnica Ahí está Y pega otra vez Viste Se comparten daño Entonces Es más difícil Vencerlos Ya puedo lanzar Dos veces La segunda habilidad De Shura Entonces Ya terminé Con Milo Y ahora Voy por Mu Mu que también Tiene Psicoquinesis Que también da Dos energías Vamos con Leopold Ahí ya tengo Suficientes Energías Para gastar En hacer Un daño Completo Y seguir Atacando Dos veces Con la segunda Habilidad De Shura Ahí está Y como les dije Cada vez que Shura Elimina a un rival Sube su Su daño Bueno Ahí le di Otro turno A Marin Para que Me gele Porque ya Mira Ahí está Una vez Y la segunda Ahí está Porque ya me había Bajado mucho A Shura Con el daño Entonces Bueno Le mandamos Dos a Marin Para que nos gele Doble Ahí va Este ya Es un doble Turno Para Shura Otra vez Y tengo Seis energías Así que puedo Atacar ahí Con A Yoria Que está muy Pequeña todavía Así que mucho Daño nos hace Ahí está Y ven que Cada vez Va pegando Más cortes Con la Excalibur Shura Porque cada Como les digo Cada vez que Elimina a un rival Añade más Más daño O sea Más cortes Y ya son De 4583 Gracias al Séptimo sentido Que aumenta Los críticos Así que Eso por ahora Está bastante Interesante Cómo Van El tema De las Combinaciones El tema De las Técnicas Está bien Estoy recién Recién Empezando Lo que es El pvp Pero Está muy 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 Interesante Esta combinación Así que Si ustedes Tienen ahí A Jun A Luna A Kiki Denles bola Que ven que Ahí tienen Tres Supers Que pueden Ayudar Un montón Está un poco Complicado Y peligroso Colocar tanto Super Y solo Dos personajes Que hagan Daño Porque como Son seis El cuarto Super Es Marine Que Gelea Entonces Confío Todo el Daño En En mi Caso En Shura Y en A Yoria Estoy por Subir a Afrodita Para cambiarlo Por A Yoria Para que También Haga Daño El tema Es que Por ejemplo Cuando te Enfrentas A rivales Como Sean Que te bloquea Que te bloquea Uno O Este Un personaje A que te duerme Ahí tendríamos que ver Para utilizar Al segundo Al segundo Personaje Que hace daño Porque si es todo Super No funciona La cosa Pero bueno Hasta acá entonces El video Espero que les haya gustado Si es así Por favor Denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirse Si no se han suscrito Y como siempre Les digo Nos estaremos Leyendo en los comentarios Que estén Muy muy bien Adiós